La ley justicia elemental, juzgados, códigos, policías, jueces, ciudadanos, aprende a empoderarte legalmente, bienvenidos. Muy buenas tardes, querida Ciudad de México, ¿cómo están? Este lunes 6 de marzo del 2023, oigan, vamos, pero rapidísimo, después del 58 de enero, marzo ya nos está pateando a mayo y ya casi se acerca mi cumpleaños. ¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Arely Ontiveros, estamos aquí en la Casa de Promoestéreo, en calle de Tehuantepec 35, Colonia Roma, ven, ven, súmate con nosotros a esta casa. Este es tu programa, la ley justicia elemental, tu espacio para que aprendas a empoderarte legalmente y ya estoy aquí, oigan, traemos, bueno, todo lo que hemos estado ahí replicando en nuestras redes, en la otra cabina, muchísimas cosas en estos temas de las mujeres. Saludamos a la fanpage de Promoestéreo, ahorita nos conectamos en Consultoría Jurídica Ontiveros, mándale un saludo a nuestra querida productora Chelly y a nuestra súper invitada de Monterrey, mi querida Maribel, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias a Dios, con un poquito de solecito en Ciudad de México y bellísimo Ciudad de México. Qué bueno. Estamos de visita. Eso es bueno, oigan, un saludo a todos nuestros amigos de Monterrey que nos siguen, a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y que nos escuchan a través de la aplicación de Promoestéreo. Recuerda que Promoestéreo tiene una app, tú la bajas y nos escuchas sin ningún problema. Si no nos pudiste escuchar el lunes pasado, ahí tenemos todos nuestros podcasts para que nos vayas escuchando de todos los años atrás. Oye, recuerda que tenemos a Campac. Campac es una empresa mexicana donde tenemos productos exclusivos para las mujeres. En esta ocasión, porque recuerden que el miércoles celebramos el Día Internacional de la Mujer y cuando me refiero a celebrar, no es como un festejo y que nos manden flores y pasteles, no. Una celebración en un país donde, ¿cuántas mujeres matan al día? Once mujeres matan al día. Donde ya no hablemos de mujeres violadas, vejadas, desaparecidas, etc. Miren, Campac sacó esta mochila que es en unas ediciones especiales. Tenemos esta en estos colores, por si vas a ir a la marcha, te llevas tu mochila y si alguien alcanza a llegar hoy aquí, tenemos estos jersey, evidentemente, mire, son talla diminuta. Yo también me quejé, no se preocupe, pero es que sacaron hoy un nuevo modelo que fue diseños exclusivos para este día de la marcha. Si todavía hay algunas de las chicas que nos siguen en redes y alcanzan a llegar aquí antes de que salgamos de radio, se lleva usted su jersey de Campac. Si no, mañana vamos a estar en Zona Centro repartiendo regalos porque recuerden que ya desde mañana, bueno, a partir de hoy y mañana ya está blindada toda la Zona Centro. Y evidentemente vamos a regalarle a todas nuestras compañeras que van a estar cuidando esta marcha. Todos los operativos, todo aquello se va desplegando. Es muy importante que usted, señor, señora, señorita, de verdad, como dicen, nos matan en frente de todo mundo. Nos roban, nos pasa algo y no hacemos nada. Y ya no hablemos nada más en el sector de mujeres, en todos los aspectos. Yo te invito a que hagas un poquito de conciencia, a que te empoderes un tantito de leyes, un tantito de circunstancias. Miren, les voy a contar algo brevemente. No me pregunten cómo ni cuándo una persona atendió a mi perro y decidió ya después ya no atenderlo porque mi perro no tenía carnet y no tenía vacunas. Imagínense qué gravoso es eso porque cuando yo vengo y les digo a usted, ciudadanos, se sabe sus leyes, conoce cómo defenderse y hablar con un policía, cuanto y menos van a querer que un perro tenga un carnet. Pero bueno, eso es algo superfluo. Sigamos aquí empoderándonos y aprendiendo. Fíjense que vamos a tener por ahí, síganme en Instagram, arroba justicia elemental, 10 gatito ontiveros, porque tengo regalos de uñas, pero de libros, pero de conferencias, pero de ropa. El empoderamiento aquí empieza desde las niñas. Y por supuesto yo agradezco a todas las marcas que se han sumado, que a partir de hoy en mis redes van a estar saliendo, porque también a las niñas tenemos que vestirlas y adecuarlas acorde a su edad, no acorde a lo que nos manejan los cánones de la moda. Ojalá todos pudiéramos, pero no. A los niños, por eso hoy que los sexualizamos demasiado, por eso existen muchos abusos sexuales. Pero miren, vamos a estar tocando todo este mes en las dos cabinas muchísimos estos temas haciendo, porque el Día de la Mujer no solamente es un solo día. Tenemos que replicarlo y hacerlo todos los días. Pelear, decir, pero pelear conforme a nuestros derechos, ¿no? Ir y mire, por gritar todos podríamos gritar, y esa no es una manera. Pero hoy vamos a empezar a tocar un tema bien importante, y por eso yo invité a Maribel. Déjenme contarles que ella es una extraordinaria psicóloga. Es una mujer que salió de una lucha, de una enfermedad, que yo realmente te admiro, porque estás aquí, eres una sobreviviente. Y de ese tipo de personas necesitamos que nos alienten, porque a veces las personas dicen, es que no le ha pasado esto, es que tú no tienes problemas, o es que a ti no te pasa esto. Y yo creo que no es cierto, uno no, a veces no vamos por la vida que nos está, pero sí, llevando, cargando el payaso, como dicen, ¿no, Chelly? Y tiene uno que dar otro aspecto. Es correcto. Y tú eres la especialista, Mari, y yo por eso te decía, hablemos de depresión. Fíjate que ha aumentado muchísimo después de la pandemia, ¿no? Es correcto. Y bueno, y es que la depresión realmente es un síndrome, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud lo maneja, sí, como un síndrome en donde está implicado tema psicosociales, emociones, pensamiento, sensaciones, sentimientos, cognición, ¿sí? Eso impacta mucho también en el organismo, ya a nivel biológico. Entonces, viene implicada la parte de que tengo tristeza, no me quiero bañar, no quiero lavar los trastes, no quiero lavar la ropa, no quiero llevar al niño al jardín de niños, no quiero estar con mi esposo. Esa serie de situaciones hacen a veces un desprecio hacia la mujer porque piensan a la mujer o a la persona que lo está padeciendo, que puede ser un varón, un niño, una persona de la tercera edad. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que nos vamos hacia otro extremo. Y lejos de ser una red de apoyo para estas personas que sufren la depresión, los censuramos, los violentamos y dejamos de ser ese aporte que ellos requieren en estos momentos, ¿sí? Porque justamente la depresión no siempre es emocional, es decir, no siempre lo voy a llevar por un duelo, por un duelo no elaborado, por muchos duelos, porque tengo una enfermedad que no acepto, que no quiero, que me está lastimando mucho y al no aceptar caigo en una depresión. No, la depresión puede ser orgánica también porque resulta que nosotros nos manejamos con muchos bioquímicos de manera natural, ¿sí? Y entonces tenemos esos neurotransmisores que lo que nos pueden llevar a hacer es, al no de manera natural producirlos, caemos en una depresión también. Y por eso la importancia de ir a la atención médica, primero, o sea, el procedimiento es, si me siento mal, si estoy llorando sin tener una razón, si entre en una situación de melancolía, si sí estoy mirando esos ciertos rasgos, si estoy perdiendo la memoria, si estoy distraída, ir a atención médica con un médico general y que el médico general nos dé el pase, si somos de instituciones públicas, si somos de privadas, ir de todas maneras con un general y que nos indique si tenemos que ir con qué especialidad, que regularmente es con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psiquiatra va a revisar si nosotros tenemos esa situación bioquímica o si es nada más emocional y con eso va a diagnosticar. Entonces nos vamos primero con un médico general y posterior con un psiquiatra y llevar toda la atención porque esto es bien importante. Oye, me encantó mucho esa parte que tú dices, ¿no? Vamos primero con un médico general porque yo a lo mejor no me quiero bañar, no quiero salir, no quiero hacer mis actividades cotidianas, ¿no? Es correcto. Y puedo yo pensar, no sé, tengo flojera o es el sol o hay quien te dice luego, no, es que estás saturado de colesterol y triglicéridos y eso hace que tengas muchísimo sueño. Me ha tocado últimamente, de verdad, escuchar eso. Y yo dije, es en serio, bueno, cuando ya descubrieron que estas personas tenían depresión, yo dije, es que es más que eso. Fíjate cómo cada persona a su leal saber y entender le va buscando como el que pudieras tener algo, ¿no? Y dentro de que si era colesterol o triglicéridos, pues era depresión. Y qué grave, ¿no? Porque una persona se puede suicidar. Sí. Una persona con esta, si entra en una depresión, ¿por qué es diferente? Yo puedo tener una tristeza, puedo tener un duelo, se me falleció un familiar. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo voy a superar, voy a entrar en un periodo de tristeza, lo lloro, lo sufro y logro superar esa parte y sigo con mi vida normal, como todo mundo, como es lo correcto hacer. Sin embargo, vamos a encontrar que hay duelos patológicos, porque son duelos que duran mucho más tiempo de lo común que lo estimamos entre ocho meses y quizá hasta dos años, depende de la estructura de personalidad de cada uno. Y entonces, si no pasa esto, podemos ahora sí entrar a un duelo patológico, pero ya lo asociamos a una depresión. Pero también la depresión puede ser por uso de drogas, alcoholismo o alguna otra enfermedad que tengamos. Y entonces, aquí sí tenemos que tener esta atención y esta intención también de nosotros tomar decisiones, porque la primera parte es el reconocimiento. Tengo que reconocer que algo está pasando conmigo. Enseguida, buscar esa atención, atención especializada. No ir con un coach, no ir con un chamán, no ir con alguna otra persona. Tiene que ser de preferencia con un médico general o directo con un psiquiatra. Si yo ya lo detecté y sé que algo está ahí, me voy con mi psiquiatra que tenga una cédula profesional o con un psicólogo que tenga una cédula profesional y reviso. Y así es con un psicólogo que no medica el psicólogo. Bueno, el psicólogo se apoya con otro médico para llevar el tratamiento. No pasa nada. Aquí la primera y lo más importante es detectar esos signos y esos síntomas. Y recordemos que es, yo puedo tener problemas de o duermo mucho o no duermo, ¿sí? O puedo tener mucha hambre o no tener hambre. Puedo subir mucho de peso, bajar mucho de peso. Puedo estar enojada, malhumorada, etcétera. También voy a tener pérdida de memoria. Mi pensamiento va a estar como embotado. No voy a pensar bien las cosas para actuar. Se me olvidan las llaves. Se me olvida apagar la cazuela de la estufa, etcétera. Esos son los síntomas que nosotros tenemos que detectar. Y ahora sí acudir a esa tensión. Y en la tensión es cuidado porque la gente que ya está en un cuadro depresivo justamente empieza a tener esas ideas suicidas. El asunto es que si manejamos esta red que es tan importante, la familia, los amigos, la iglesia, los vecinos, los maestros, compañeros de trabajo. Y ellos nos ayudan. ¿Qué va a pasar con esa red? Nos van a dar ese aporte para poder nosotros afrontar una situación en una cuestión de ideación suicida. Porque podemos tomarlos a ellos para pedir auxilio. Una persona que está aislada no tiene a quién pedir auxilio y entonces sí se suicida. Sí tenemos muchos casos de suicidio porque se les olvidó tomar varios días la pastilla, no llevaron su dieta adecuada, no hicieron el ejercicio que les tocaba, no estuvo papá o mamá para que les diera un abrazo o hablara con ellos o los animara a que volvieran a tomar el medicamento, etc. Estas son las condiciones que vamos a encontrar. Fíjate que acabas de describir muchísimas, ¿no? Y yo creo que salimos de lo común que nos dicen que es la depresión, ¿no? Un, este, estás triste, un no quieres echarle ganas, ¿no? Yo a veces cuando les digo no digan echarle ganas porque qué es echarle ganas, ¿no? Y máxime cuando algunas personas, no todos tenemos el mismo temple, no todos tenemos el mismo carácter, la misma fuerza, no todo mundo a veces tiene afianzada su vida en una creencia, en un dios, en alguna circunstancia, ¿no? Es correcto. Y no todos a veces tenemos una familia, una red de apoyo, unos amigos, alguien que venga y que te diga ven, ven, ¿no? Vamos a bañarte, vamos a caminar, ¿no? En estas circunstancias. Entonces, fíjate que estos elementos que tú nos acabas de decir es bien importante porque vamos empezando, y yo vuelvo a insistirles muchísimo, hablar de un tema de la depresión después de una pospandemia donde aumentaron los delitos, digo, perdón, donde aumentaron los delitos de violencia familiar, número uno, pero los divorcios y en estas circunstancias, fíjate cómo todo es muy grande y si lo concatenamos, entonces tiene uno, pues, que buscar a un médico general, ¿no? Porque luego ahí viene el pretexto de yo no tengo para un psiquiatra, ¿no? No voy a tener siquiera para un ansiolítico en una circunstancia. Hay personas que me dicen y yo, no, pues mira, vamos a buscarle y yo creo que si tú puedes salir y caminar con tu perro es el mejor antidepresivo, ¿no? Allí. Pero no todos tienen esa voluntad, Mari. ¿Cómo podemos decirles? Porque si bien es cierto toda la descripción que tú nos haces es muy buena porque no todo mundo conoce de estos temas, por eso buscamos siempre a un especialista, ¿no? Sí. Y hay quienes dicen, pues, voy con el psicólogo y ya no. Y el psicólogo yo a veces les digo, bueno, eso nada más es para que tú hagas como una mediación, un diálogo en tú, porque ya entrando una depresión necesitamos medicamentos. En fármacos, es correcto. En fármacos, ¿no? Porque si yo no lo ataco o si dejo que mi marido o mi mamá o mis hermanas lo tomen como ya, ya es pasajero, ¿no? O si estás en proceso de divorcio, es que es por eso, ¿no? O si tienes problemas de, ¿cómo se llama eso? De la tiroides. Es parte de eso, ¿no? A veces te dicen, ¿no? O si tienes diabetes, es que es parte de la diabetes, ¿no? Es más que eso. Sí. Bueno, aquí tenemos que dentro de las redes de apoyo tiene que haber una red preventiva. Y la red preventiva es, entre la familia y amistades y demás, detectar si alguien hizo ese cambio conductual, si alguien cambió. Ese cambio es el amigo que se la pasaba divertido y ya no se divierte con nosotros. El amigo que está ausente en clase, el amigo que no entrega la tarea, el que bajó de calificación, o sea, no esperar a que entre en una depresión tal cual como síndrome, sino acordémonos que la depresión primero tenemos, vamos a encontrar algunos signos que son esa tristeza, esa dejar de hacer algunas cosas. No esperemos que el compañero deje de ir a la escuela totalmente, sino que veamos si es que bajó de calificación, es que este día no se bañó, un día nada más o dos días, no quiso comer con nosotros el lonchecito a mediodía. Bueno, ahí tenemos que entrar nosotros como preventivos y dar aviso a las autoridades, a los maestros en la escuela, puede ser a los papás, a los hermanos, para que ellos tomen acción antes de entrar a una depresión. El asunto es que mucha gente entra en depresión porque nadie detectó que algo estaba pasando en su vida. Ese es el punto. Ahora bien, en el caso de las mujeres, que es muy común, la mujer menstrua. La mujer tiene un ciclo de menstruación y eso es una diferencia muy marcada con el varón, ¿sí? Porque la depresión también está en el varón, pero en el caso de la mujer, la depresión es más común en las mujeres que en los varones, pero es por esta diferencia fisiológica que hay anatómica de bioquímicos. La mujer menstrua, la mujer tiene en su vientre un bebé, la mujer tiene un parto, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, esta depresión periparto, o sea, antes del parto, pero es por una baja de agentes bioquímicos que son necesarios para el desarrollo del feto del bebé que lleva la mami dentro de su cuerpo. La otra es la depresión por parto, posparto. Es al momento que nace el bebé, no es que la mami no quiera su bebé o está triste porque a lo mejor el bebé no se parece a ella, etcétera. Tantos mitos que se tejen en el entorno. No, es porque hay un cambio sustancial en su organismo. Ya no está su bebé dentro que a lo mejor le ayudaba a generar ciertos bioquímicos. Ahorita ya no, ahorita hay una condición de cambio muy fuerte, muy tajante también en su cuerpo y eso hace que la mujer que tiene un bebé puede entrar en una condición posparto. Entonces, ojo familia, porque aquí tenemos que ser, ahora sí, red de apoyo, pero red de apoyo, de soporte, de aporte, de tal manera que si tenemos en casa una mami que tuvo un bebé y está en esta situación, inmediatamente atención médica, llevar la atención médica, apoyarla, cuidar a su bebé en lo que ella sale de la situación. Ojo papás, esposos, no, la señora que entró en una depresión no es porque no los quiera, porque no los ame, ni a ustedes varones ni a sus bebés, simplemente es una condición bioquímica. Apoyen a sus esposas, apoyen a sus bebés, denle todo el afecto, pero también la atención de cuidado de que realmente estén tomando el fármaco. Apóyenlos en cumplir la dieta que requiera, porque quien consume un fármaco requiere una dieta especial de alimentación, para que esto funcione y apóyenlo a salir de esto. La depresión puede ser una enfermedad interminable, pero también puede ser una enfermedad temporal. Dependerá mucho del, primero va a depender mucho de en qué tiempo se detectó la enfermedad. Segundo, del tratamiento médico que se lleve, porque no siempre los ansiolíticos todos pueden dar el mismo resultado. Cada organismo es diferente, así como cada personalidad es diferente. Este resultado lo va a ir midiendo el médico, y cuando el psiquiatra diga este es el medicamento adecuado, se quedará con ese medicamento, más el seguimiento de su tratamiento hasta poderlo terminar y dar de alta a la persona. Y aquí es acompañarlo siempre. Fíjate que de lo que nos dices tocamos muchos temas bien importantes, ¿no? Si nuestra hija, nuestra universitaria, la mamá, la abuelita, el joven en casa, porque la depresión no nada más es de la mujer y un tema general, es que si vemos que alguien tiene cambios en su conducta en la casa, ¿no? A lo mejor ya no llega con el ánimo o a lo mejor ya no quiere ir a la escuela. Mire, los niños cuando son abusados sexualmente o violados lloran y empiezan ellos a decir se va a morir toda la familia. Las mamás que no saben, pues dicen tiene pesadillas, ¿no? Los niños empiezan a hacerse del baño otra vez en la cama, ¿no? Y los empiezan a reprender y a pegarles y a castigarles en vez de preguntar qué tienes, ¿no? Yo esto se los pongo como ejemplo. Si a lo mejor en su casa, Mari nos pone el ejemplo de la mamá que tuvo al bebé, ¿no? Todos estos factores. Pero a lo mejor tú estás en tu casa, no tuviste un bebé, pero a lo mejor llegas del trabajo, ya no te está yendo bien, o estás teniendo problemas con tu novio, con tu esposo, o ya, porque también hay jóvenes adolescentes que me ha tocado ver de 20 años con casos de depresión y que ya terminan anémicos y en procesos de leucemia, ¿eh? Fíjate qué terrible es eso, ¿no? De 20 años, ahora que he ido al médico, yo me quedo sorprendida porque pues no tienen la vida comenzada, ¿no? Y 20 años que está pasando por su cabecita y yo lo digo en son de qué tienen, ¿no? Y qué no ponen los papás en darle. Me decía el doctor, mira, esta niña tiene todo. Y yo, híjole, qué grave, ¿no? A lo mejor es darles, también es malo darles todo. Yo no les voy a decir sí, sí, ni no, pero el cómo se lo das. Porque no quiero que me moleste, ¿no? Y no quiero saber qué tienes. O como hoy en día, ¿no? Todas las mamás a veces se sienten súper orgullosas porque su hijito de unos 8 o 10 meses ya agarra tu gadget y está metido ahí en los videos y te deja de molestar, ¿no? Esa es la plática con las amigas. O sea, seamos ahí como cuidadosos en estas acciones. Pero detectar los cambios, ¿qué hay en tu casa, no? Yo no sé si tú tienes comunicación con tus hijos, con tu mamá, con tu esposo, como tú dices, señores esposos, no crean que sus esposas no las quieran, ¿no? Están estos procesos bioquímicos que tú nos mencionas, que donde si no conocemos que en este cerebro pasan infinidad de cosas, pues voy a pensar que la mujer ya no me quiere, ¿no? Ya no siente apetito sexual por mí, ¿no? O estoy feo, ¿no? O ya no me quiere preparar la cena. Alguna circunstancia. Es mejor sentarse y hablarlo. Oye, Martina, ¿qué te pasa? No lo sé, ¿no? Y vamos a dialogar. Busquemos un médico. Miren, yo le voy a contar. Tuve una amiga que ella padeció depresión. Una abogada, ¿eh? No me... Le voy a decir, era extraordinaria. Mira, muy joven, ella estuvo en depresión tres años. Ir a su casa para mí era lo más doloroso porque era un cuarto con una habitación obscura. Ella tomaba un ansiolítico. Por tres años le costó casi su vida, ¿no? Era muy delgada, muy bonita, ¿eh? Si usted me dice, era preciosísima la amiga abogada. Pero llegaba uno a su casa y se respiraba ese olor, pues yo no puedo decirte bonito, enfermo, pero también a muerte, ¿no? Porque en una casa donde que no haya silencio porque los ruidos le molestaban, en donde no hubiera luz. Si usted me dice y va a mi casa, mi casa tiene que haber infinidad de luz. Porque la luz nos genera aquí estos procesos en nuestro cerebrito y va generando todos estos cortos que se van generando en las sinapsis de nuestro cerebro. Entonces, yo soy enemiga de que en las casas no haya luz. Tú me lo debes de decir que debe de existir. Y en esas personas, y ahorita les estoy contando, ¿eh? Porque le voy a decir que fue un proceso muy difícil para una amistad. Yo iba y, pues, bueno, a veces hacía oración por ella, pero yo decía, ¿cómo la ayudo? Su mamá sufría demasiado porque aun cuando tomaban un ansiolítico, no daba. Y aun cuando tú decías, llevaban una alimentación y tenían, el pobre perro ya estaba igual de delgado que ella y yo decía, así como las pocas veces que iba, uno de los dos va a morir o van a morir los dos, ¿no? Bueno, ahí es importante el no dejarlo solo, independiente va, independientemente de la circunstancia en que estén. Porque es, a veces uno se acerca y es, huelen mal. Y huelen mal porque pasó una semana y ni siquiera se han bañado. Eso, pero no importa que huelan mal, es acercarnos a ellos, ¿sí? A lo mejor invitarlos a un lugarcito donde les dé el sol, aunque sea poquito, ¿sí? Que tome un juguito con, que platique, que le recordemos sus tiempos cuando estábamos en la universidad o en el caso de la abogada, ¿no? Cuando estamos en la universidad, los casos ganados, algo que le vaya estimulando, porque finalmente todos estos bioquímicos lo que hacen es, no nos genera ese estímulo, pues. Y nosotros tenemos que buscarlos de otra manera, ¿sí? Ayudarlos a que, acompañarlos, ¿sabes qué? Acompáñame a una cuadra y caminamos. El ejercicio, la caminata para ellos, el sol para ellos, este, la atención, los abrazos, aunque usted no lo crea, los abrazos nos generan mucha serotonina, que es el agente de la felicidad, que lo disfrutamos mucho. Entonces, es importante también esa parte, no solo abrazarlos con el alma, con el corazón, porque estemos lejos, a la distancia, sino también darles el abrazo, indicarles que estamos para ellos en el momento que nos requieran. Aquí hay una, nosotros en Monterrey tenemos toda una red de apoyo, que no somos una organización civil ni mucho menos, sino entre nosotros nos apoyamos y estamos 24 horas dispuestos a cualquier circunstancia. requieren que lo llevemos a una atención médica, nos movemos cualquiera del grupo, requieren un fármaco que no encontró en ese momento, nos movemos y se lo llevamos, cualquiera de nosotros puede ir, estamos constantemente comunicados. Esta parte es relevante para esta persona que le está costando mucho levantarse, ¿sí? En este caso de la abogada, digo, son tres años, regularmente los psiquiatras van en esa constante revisión que el ansiolítico sí les funciona o no, pero no tan a largo plazo. Yo la pregunta, porque yo creo que el público ha de estar pensando, ¿qué pasó con la abogada? ¿Se recuperó? Pues fíjate que tardó muchísimo, se recuperó, ella hizo su vida, inclusive después hizo un concurso para ser ministerio público y hoy está al interior del país. Yo la veo de lejos y a mí me encanta verla bien, ¿sabes? Porque para eso estudiamos hasta un posgrado, ¿no? Yo a veces veo a muchos compañeros y digo, qué terrible, ¿no? Porque tú me hiciste, hicimos un esfuerzo, ¿no? O sea, y la vida no es fácil para nadie, ¿no? En esta circunstancia. Pero ella, evidentemente, bueno, pues fue medicada muy largo. Yo inclusive era enemiga de que tomara esos ansiolíticos, ¿no? Pero era lo que, pues, su mamá en ese entonces le daba y lo acercaba, ¿no? Hoy tú la ves, está recuperada, esa etapa. No le gusta hablar a ella de eso, evidentemente. Yo tampoco soy como de, oye, no, yo de, órale, ¿qué necesitas, no? Y a veces, si ocupas que yo te apoye, aquí estoy sin problema, ¿no? Y no más porque ella dice, fue una etapa muy difícil en donde yo quisiera dejar a todas las personas que estuvieron ahí, me hice incluir de tú y yo, y gracias, amigas, ¿no? A veces le digo, ¿no? Y yo, como tú quieras, yo jamás estoy, si tú dices, adelante, y yo quiero que tú estés bien, porque eso es parte de, ¿no? Es correcto, sí. Cuando yo iba y yo la veía, yo no daba crédito de una mujer con la que yo subí, viajé, fiestas, ganamos, perdimos, lloramos, que estuviera así. Se siente uno impotente, déjame decirte. Sí, bueno, ese es el sentimiento de la otra parte, ¿no? Pero la gente que está escuchando, en este caso que nos comenta Arely, es importante los que están ahorita en ese proceso de depresión, no permitan que la enfermedad les gane. Claro que es una lucha constante porque a veces uno realmente, cuando se está en depresión, la gente depresiva no tiene el ánimo, pero ni a mil kilómetros de tomarse el fármaco, no tiene el ánimo de salir a caminar, tiene el ánimo de morir, de no saber qué hay en la vida. Pero yo animo mucho a la gente que esté en estos procesos, que tomen este ejemplo de la abogada que pudo salir adelante, que tiene una vida hecha, que es una mujer exitosa y que ustedes pueden lograrlo también. No se dejen vencer por ninguna enfermedad, ustedes tienen que tener los recursos emocionales para afrontar y entonces muy dentro de ustedes busquen, vayan haciendo esa búsqueda. ¿Qué hay dentro de ustedes en su pensamiento, en su alma? ¿Qué es esa parte que los motiva, que les puede dar ese estímulo para salir adelante y estar en esa lucha constante hasta que logren vencer su enfermedad? Porque esta no es solo tarea del psiquiatra o de la familia o de la red de apoyo, esta tarea es también de la persona que lo lucha, que lo sufre, ¿sí? Y ante ese sufrimiento que lo pueda superar y entonces tenemos la gente que tiene depresión, tiene que mirar hacia adentro y hacia su grandeza para que logre superar esa enfermedad. Sí, no, María, es bien difícil, digo, yo les hago este comentario porque fue una persona muy cercana a mí y hablar de estos temas y ahora, cuando las personas se acercan a pedirnos asesoría por violencia y cuando empiezas a hacer su esquema jurídico, pero empiezas a, pues, a preguntarles un poquito más, porque no nada más, si usted llega conmigo es así de, a ver, ¿qué quiere el divorcio? Perfecto. Le voy a decir cómo yo llegué con mi perro que estuvo malísimo. Primer veterinario, sin hacerle ningún estudio, me dijo, tu perro se va a morir, son siete mil pesos de la operación o por dormirlo y yo así, por arte de magia, sin hacerle ningún estudio. Segundo veterinario me dijo, pues, tu perro tiene pancreatitis, son quince mil pesos por tenerlo internado porque son mil pesos por día y yo, y no le van a hacer como un estudio, por favor. Bueno, si tú llegas conmigo antes de yo decirte y hacerte una estructura, a ver, cuéntame cómo es tu vida, cómo comen, cómo desayunan, cómo pones la mesa, porque no nada más eres para mí la parte jurídica, tengo que ver cómo estás anímicamente, porque mira, muchas veces a las mujeres de violencia les podemos conseguir medidas y de todo, pero si nosotros no atacamos su mentecita, van y perdonan al sujeto, y entonces salir de esos círculos de violencia, pues, tú sabes que son diez, doce años, una, dos. Uno, puedes generarle la estructura jurídica perfecta, pero si no tienen, pues, cómo la sostengamos emocionalmente en su vida, no voy a saber, yo va a venir el otro y pum, me va a derrumbar mi estrategia jurídica. ¿Qué hago? A ver, acércate a un psicólogo, para que el psicólogo de lo que yo voy haciendo, pues, él te vaya ayudando a dar pasos. Entonces, así pasa con estas cuestiones de, hoy, mira, gente que sabemos que se avienta en el metro, ¿no? Sí. Y gente que en procesos de divorcio intenta suicidarse. Sí. Y viene de la depresión, ¿no? Gente que yo te decía, a esta persona que le encontraron depresión, decían, es que tienes los triglicéridos y el colesterol, y me hablaba, abogada, es que yo creo que voy a detenerlo en el divorcio, porque dicen que son los triglicéridos y el colesterol, y yo, ¿eso qué tiene que ver de verdad? Se los comento, y yo le decía, no. Y yo le decía, mira, vete con uno de mis doctores, él te debe de hacer un estudio, y si no, pues, de ahí le vamos buscando, ¿sabes? Sí. Porque hay personas, Mari, que no son tan inquietas como tú y como yo, ¿no? De que, qué padre que en Monterrey, oye, que tengamos unos amigos de, oye, ¿no encontré este? Ven y velo a comprar. No todo mundo hace eso, ¿sabes? Y entonces eso, para ti, te hace sentir bien, ¿no? Sí. En esta circunstancia, fíjate. Sí. Bueno, y aquí esto, qué bueno que lo maneja Zareli, porque es importante hacer equipo, es el trabajo en pares, es el trabajo de los diferentes especialistas del abogado en una situación así, porque podemos encontrar casos, incluso de menores de edad, en condición de depresión en donde no hay la atención, y ahí tenemos que tener acción de parte de un abogado que dé el soporte para que quizás el Estado, el DIF, o cualquier otra institución pueda dar el apoyo a la familia, porque quizás aquí no sepa la familia cómo manejar el caso, y ante no saber, y ante tener miedo, y ante no tener la economía, pues no hace nada. Pero si encontramos organizaciones civiles o instituciones públicas que nos puedan dar el apoyo, vamos a sacar a ese menor de edad adelante en su tema de depresión, porque la depresión, pues no es sólo para adultos, lo están viviendo nuestros niños, y entonces, lejos de apoyar, van a encontrar a lo mejor condición de violencia, ¿no? Vemos mucho la asociación de la depresión por el famoso bullying, que es un término americano o inglés, pero es el maltrato escolar o el acoso escolar, por este acoso escolar vamos a encontrar condiciones de niños que fueron y se suicidaron, porque no supieron verbalizar ante sus papás ni ante las instituciones, ¿sí? Y porque tiene que ver mucho con su estructura de personalidad, no todos somos tan abiertos para hablar, hay niños que se guardan las cosas, ven que papá y mamá trabajan muchísimo, que llegan cansados, no los quieren incomodar, se lo callan, se lo guardan y luego pasan cosas terribles, como va y mejor se suicida, porque su sentido de vida, ¿sí? No está dirigido, ahí no es por una condición de bioquímicos, o sea, ahí es una condición de violencia, pero esta violencia no solo es en esos niños, también puede pasar en hombres o en mujeres que son violentados en su casa, Y aquí pasa, casualmente pasa más suicidios en varones, porque históricamente y culturalmente el varón, al varón poco lo dejamos llorar, o sea, no está visto aún en nuestra cultura que el varón llore como tal, o que lo exprese o que lo diga, porque lo hacemos sentir que es el débil, es el que no tiene el carácter y es el que permite todo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Él sí se lo guarda, el varón sí se lo calla, y el varón emocionalmente se rompe el varón, y entonces, ¿qué pasa con ese varón? No encuentra la salida, no encuentra el sentido de vida, va y se suicida, ¿sí? Esas son las cuestiones que vamos a ir encontrando en la sociedad y que es importante que en la misma sociedad tengamos un poquito más de conocimiento acerca de estas circunstancias de vida, porque eso es lo que son, y que aprendamos entonces a ser un elemento útil para aquellas personas que tengan estas conductas con una posible enfermedad o síndrome de la depresión. Fíjate que es bien importante, ¿no? Porque tú lo acabas de decir, los varones son los que más se suicidan, y efectivamente, comentando con un amigo en el metro, yo le decía, oye, el metro, dentro de todo lo que se ha criminalizado del metro, queridos amigos, el metro tiene un equipo de contención para cuando las personas se van a suicidar, fíjate. Yo le decía a mi amigo, oye, ¿cómo saben que llega y alguien se suicida, no? Porque yo creo que, pues, llegan y se avientan y dicen, mira, amiga, ahí están las cámaras, hay personal que está viendo, primero van viendo a qué horas viene como el metro, hacen como su primer intento, no lo hacen. Y entonces, como en el segundo intento, es cuando ya los cachan, porque no todo mundo, fíjate, tiene como ese valor de, pues, me aviento a la primera. Yo digo valor, pero hay quien dicen que es cobardía. Yo no puedo decir cuál de los dos porque no estamos en el contexto de las personas, ¿no? No tenemos su esfera de lo que le está ocurriendo para llegar y, pues, cometer el suicidio sobre su persona, ¿no? ¿Qué tal si es una persona deprimida? Como tú dices, ¿no? Salió y vámonos y se avientan el metro de los puentes. Entonces, yo le decía, fíjate qué importante. Entonces, él me decía que hay más hombres. Y entonces, vemos estas cuestiones que si somos en casa, es que el hombre no llora, es que el hombre es un macho, es que no deberías. Y entonces, minimizamos hasta su sentir, que no debe de ser, porque es igual, ¿no? Sí, o simplemente las autoridades, si un hombre va y se queja de que es maltratado, no le creen. Porque, ¿cómo? O sea, romantizamos que no hay maltrato varonil y, por supuesto, que lo hay. Y ante esta nueva ola de cantidad de leyes de género que se han estado dando, que lejos de mantener el equilibrio, están desequilibrando aún más, porque es así, ¿no? Ante el dicho de una mujer, el varón es todo culpable. Ante el dicho de un varón, la mujer es una santa. Y no debe ser así, por eso la ley está clarísima, somos iguales en derecho, ¿no? Tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres, en nuestro país, y en general en la gran mayoría de los países. Y bueno, hay emociones, sentimientos y todo lo demás en hombres y mujeres. En esa circunstancia de igualdades, debe también haber ese respeto emocional para hombres y mujeres en igualdad, porque también el hombre lo sufre, también el hombre es maltratado, pero lo verbaliza menos que la mujer. Nosotros somos como que hablamos un poquito más, ¿no? Hasta por los codos. Bueno, nosotros sí, pero aún así, Mari, hay mujeres, yo te comentaba el caso de esta abogada, yo no lo concebía, yo recuerdo que iba a verla y pues hacía oración por ella, yo le decía, amiga, es que no puedes estar así, o sea, ella me dice, es que tú qué sabes de la vida, tú eres exitosa, tú lo tienes todo. Y yo, no, amiga, no crees que lo tengo todo, o sea, tampoco, ¿eh? O sea, me ha costado y no ha sido, pero nada fácil, ¿no? No, es que tú qué sabes de sufrir, es que muchísimas cosas, yo recuerdo, ¿eh? Y en esta circunstancia, pues nunca voy a ponderar su dolor con mi dolor, ¿no? Porque cada uno tenemos y vivimos vidas distintas y no vamos a decir, pues el lo tuyo es menos y lo mío es más jamás, ¿no? En esta cuestión. Pero fíjate cómo desde hablarlo, desde proyectarlo, ¿no? Y vuelvo a reiterar mucho, si usted tiene en casa hijitos, hijitas, alguien que esté cambiando su conducta de no bañarse, de no querer comer, de que le duele la cabeza o de que tenga insomnio, ¿no? Sí. Alguna cuestión mínima, por favor, acérquese a una especialista, porque si no canalizamos estas inquietudes, pues sabe que lo dejamos pasar y entonces crece la bola y cuando crece la bola, una. Yo espero que nunca encuentre en su casa a alguien que se haya colgado del baño, del comedor, de un árbol, del mismo balcón, porque son unas escenas muy terribles. Sí. Y hacer a veces caso omiso viene en las culpas también, ¿no? Sí, el sentimiento de culpa. Pero a esto, la gente que cuida personas o que atiende o que está cercano, tiene un familiar con depresión, es importante que también acudan a atención psicológica. Los cuidadores requieren esta atención psicológica, necesitan también saber manejar esas emociones porque no es fácil cuidar a una persona enferma menos depresiva. Hay estudios donde se menciona que el 50% en un grupo estudio de esos cuidadores que cuidaban otros enfermos en depresión, ese 50% también generó una depresión, ¿sí? Son estudios científicos que se hacen, están en revistas científicas, en libros, en manuales, y hay que tomarlo en cuenta. La gente que cuidamos enfermos, ya sea enfermos por depresión, enfermos por cualquier tipo de enfermedad, estamos expuestos a generar algún tipo de enfermedad por esta atención, porque es estrés, porque son desvelos, porque son enojos, porque son malpasos, porque son muchas situaciones que vamos cargando. Y además, esta parte que comentabas del sentimiento de culpa, yo tuve la culpa porque no lo atendí bien, yo tuve la culpa porque no lo llevé a tiempo, yo tuve la culpa porque es mi hijo, de mi nació, y a lo mejor no debió nacer, y una serie de circunstancias que van por ahí. Entonces, esta parte del cuidador no la podemos dejar en camisa once varasés, el cuidador se va a atención psicológica, sí o sí. Si quiere seguir cuidando a los demás, y que los demás también tengan una calidad de vida y una calidad de atención de su cuidador. Fíjate que eso es bien importante, ¿no? Porque en días pasados salió ahí la nota en Erum, ¿no? Que uno de esos paramédicos se suicidó con un arma y criticaban muchísimo el que, dónde estaba el cuidado de la salud mental de estos paramédicos. Y la gente empezó a criticar muchísimo. ¿Por qué un paramédico traía un arma? ¿Por qué los paramédicos no cuidan su salud mental? Pues ahí está. Si no tenemos una cultura preventiva, queridos amigos, pues no espere usted que alguien tenga a su perro con un carnet muchísimo menos si la gente no cuida su salud mental. Sí, y aquí también es las instituciones, porque las instituciones, si nosotros vamos a, voy a poner de ejemplo Instituto Mexicano del Seguro Social, que por supuesto tiene psiquiatras, tiene psicólogos, pero no son suficientes para el grueso de la población que lo requiere. Y es importante aquí que se amplíe un poquito más en contratación de personal especialista en salud mental y que las otras instituciones que tengan personal de atención, en este caso los médicos, paramédicos, enfermeras, ellos también deben recibir atención psicológica porque la requieren, ¿sí? Sí, por supuesto. Mari, dinos, porque ya casi vamos a salir del aire, ¿dónde te encuentran? Nos están preguntando que dónde está tu red de apoyo. Estamos, bueno, me pueden ver, estoy en Facebook como Maribel Pimentel Cepeda, con Z, este, y en el inbox me pueden contactar. Somos una red que no somos pública, aclaro, hemos trabajado por 33 años juntos, pero cada quien desde sus tiempos, sus espacios y su condición económica, porque aquí este apoyo es así. A veces una persona no tiene el medicamento, pero tampoco tiene la economía para comprarlo, y nosotros apoyamos ahí. Entonces, estoy en el Face, con mucho gusto, me pueden dejar un mensajito, y los contactamos para que se vayan uniendo. Tenemos otros grupos de apoyo también, y se pueden ir integrando en los diferentes grupos. Fíjense qué bonito esto, ¿eh? Porque así como ella lo hace, aquí vamos nosotros generando el match con muchísimos ciudadanos a nivel de la República y de otros países, donde ella, con sus propios recursos, apoya a este tipo de personas. Nosotros, con nuestros propios recursos, nos hemos dedicado al empoderamiento ciudadano. Ya estamos por cumplir cinco años al aire. Sigue con nosotros, porque recuerda que vamos a tener una súper, súper mega fiesta. Mari, dinos, en un minuto, ¿qué le recomiendas a las personas si empiezan con depresión, o si tienen depresión, o a dónde? Ya dijimos que lo principal es ir al doctor. Pero, ¿qué les podemos decir, Mari, para cerrar? Bueno, las personas que consideran que tienen este inicio, aparte del médico, como dice Arely, por favor, verbalícenlo. Ahora sí, es comercial, háblenlo con quien más confianza le tengan, y después de ello, anímense, ahora sí, ir con el especialista. Pero tienen que verbalizar. Si no verbalizan, nadie va a saber qué está pasando con ustedes. Ese es el elemento principal, y reconocer que realmente algo está pasando con ustedes. Si no se reconocen con que hubo un cambio, o está habiendo un cambio en ustedes, tampoco van a querer verbalizarlo. Entonces, son estos dos elementos, reconocimiento y verbalización. Ya lo sabe usted, si tiene familia, es un amigo, si a lo mejor no tiene, y Mari, dentro de su red de apoyo, puede canalizarle, hacerle, pues escríbale por inbox, de todos modos, yo voy a poner ahí en mis redes, donde la puede usted localizar, para que vea que también, en este tipo de temas de salud, aquí de nuestra cabecita, también hay que cuidarla, así como nos cuidamos el cabello, pero las uñas, pero nuestra presentación, también nuestra mente, nuestros pensamientos, cómo los nutrimos todos los días, esa parte es bien importante. Querida Mari, yo te agradezco de verdad, que hayas venido, esta es tu casa, ojalá podamos contar otra vez contigo, cuando vengas aquí a Ciudad de México, bienvenida. Gracias Ciudad de México, si me, no, sigo hacia el sur del país, voy a Tuxtla Gutiérrez, este, y un saludo al Poder Judicial, allá de Tuxtla Gutiérrez, a todas las amistades, vamos a estar por allá también, y posterior regresamos a, a tierras regias, allá a, a la carnita asada, no, este, tan rico al cabrito, y también, estás invitadísima, y la gente que quiera asistir, son bienvenidos. Gracias, como siempre queridos amigos, les agradecemos el favor de su atención, recuerde seguirnos aquí, todos los lunes, en la casa de Promesterio, en este tu espacio, para que aprendas a empoderarte legalmente, te agradezco el favor de tu atención, soy Arely Antiveros, hasta la próxima. Este programa finaliza por hoy, escúchanos el próximo lunes, de 4 a 5 pm, así aprenderás a empoderarte, legalmente. Soy Arely Antiveros, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!